¡Ey, maldito gente! ¿Qué estáis? Soy MisterCredo10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial ya que esto nos suele pasar todos los días y es que el otro día en la Copa Mundial de Fortnite, ¿vale? En la final se pasó el mismísimo Tifue a apoyarme por el canal y durante la partida del Campeonato del Mundo, o sea, fue una locura Para todo el mundo que me conozca ya por el canal, como ya sabéis, no me gusta subir vídeos con el título, con la miniatura de otra persona muy conocida, ¿vale? Básicamente porque no me gusta ganar suscriptores o ganar seguidores a base de otras personas, ¿vale? Así como por la cara, ¿vale? Obviamente, pues si subo algún vídeo con un amigo de aquí de España, youtuber español también Pues a ver, como somos amigos y tal, pues no me importa, ¿no? Pero, por ejemplo, Tifue tiene muchísimo conocimiento en todo el mundo Entonces no me gustaría que viniese aquí alguien a decirme, te aprovechas de Tifue para que ganan suscriptores Simplemente, ¿vale? Quiero subir este vídeo porque es algo que no suele pasar todos los días Y es que el mejor jugador del mundo de Fortnite se te pase por tu streaming, o sea, es una locura, sinceramente Dicho esto, gente, todo el mundo que entre al canal nuevo en este vídeo, ¿vale? Pues seguramente entren por el nombre de Tifu en la miniatura, ¿vale? Que sepáis que me dedico a jugar Fortnite cada día por Twitch, subo vídeo a YouTube Y si os gusta mi contenido, os gusta como comento, os gusta como soy, lo guapo que soy Pues nada, podéis suscribiros, ¿no? Que es gratis Nada, gente, para acabar, ¿vale? Antes de enseñaros el clip de Tifu Ya sabéis que podéis utilizar el código Querolo Que básicamente utilizo lo que gano con el código para hacer sorteos de pavos para vosotros, ¿vale? Para la gente que me apoya, ya sabéis Y también quería deciros que todos los días estoy en directo por Twitch, ¿vale? Tenéis abajo en la descripción el Twitch Y también, pues, podéis suscribiros con el Twitch Prime, que es gratis y, no sé, y más cositas, ¿no? Bueno, gente, ahora sí que sí Os dejo aquí con el clip de Tifu Reaccionar vosotros, ¿vale? Espero con mole Eh, nada, la verdad es que se sorprende bastante Estaban también en llamada Symphony Estaba Chap también Y creo que también estaba Mr. Savage, creo No estoy seguro, ¿vale? Pero Symphony y Chap sí que estaban Y el Savage no lo sé, no estoy seguro Pero bueno, hay que disfrutar del clip Oh, let's go Oh Oh Hit him with the L2, hit him with it Oh, the L2 Finish the guy, go finish the guy, he's dead, no He's got height Hold your height, hold your height Use your metal, use your metal Oh, what the fuck is that up there Oh, he does not have height, he does not have height, boy Uh oh, that is a dangerous edit Oh, really dangerous edits Get out, get out Build up, build over your head, dude I think it's height He did, he did, he just dropped it That's my fear, dude It's when I'm dropping down and somebody just jumps Vale, sinceramente este vídeo, ¿vale? No lo voy a dejar tan corto Obviamente no va a durar dos minutos el vídeo Así que os voy a hacer un resumen De lo que pasó en la final Porque literalmente tuve muy mala suerte, ¿vale? Jugué también muy mal Pero también tuve muy mala suerte Entonces, tener mala suerte Pues me hizo comerme la cabeza Y jugar mal Entonces, bueno, vais a ver ahora a continuación Las cinco primeras partidas Qué bien me fueron, ¿eh? Vais a flipar O sea, fue una locura la suerte que tuve Aquí tenéis las cinco primeras partidas Qué guapa Ah, qué guapo Ah, qué guapo Quiero llorar, tío Me da fecho, como me comían Ó', qué guapo ¿Ya? ¡Gracias! ¡Dame, tío! Un francazo, tío ¡Gracias! 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 No tenía fogata, gente Paso, paso de ti No me lo puedo creer, no me lo puedo creer En fin, ya habéis visto, ¿no? Lo que hice yo en la final Al menos quedé top 1.600 de 3.000 O sea, hubo como 1.400 personas que lo hicieron peor que yo Y aparte, pues, me llevé 100 euros Por quedar en top 1.600 Así que, no está mal, oye 100 euros así de gratis por jugar mal Y tener mala suerte Oye, mejor Mejor que nada, y la verdad, no os voy a engañar Así que nada, ahora sí que sí, gente Os voy a dejar una partida de modo arena, ¿vale? De duos en el cual me hago muchas kills Y me hago la victoria Ya habéis visto, está muy, muy chula la partida Así que nada, gente, espero con mole Y nos vemos en el siguiente vídeo Dejar un like que se agradece mucho Y nos vemos en la próxima, chao, chao Oye, ¿le puedo meter un R? ¿Ojo? Sí, de tirón, eh, de una ¡No! ¡No está recargado! ¡No! ¿Me dejan recargarlo si me meto por aquí? Ni el palo, ¿no? Oye, ¿si bajo? Sí, sí, baja, baja Te haré un one tap a alguien, tío No me jodía, no tenía esto recargado, no te lo digo No Ya me jodía, no tenía esto recargado, tanto lo digo No es el de antes este, el que deja una bala estoy seguro no hay high, si hay uno ese pavo si no baja vaya partida boloncho llego fullman en cuanto me lo rompan o algo ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿qué? ¿qué ha pasado? basta dime que coña acaba de pasar ¿qué coña acaba de pasar? ¿hola? que sí, que sí ¿what? ¿cuántas que se vienen? ¿cuántas va a ese? creo ¿no? ¿sí? no oh ¿cuántas va a ese? creo ¿la? ¿cuántas va a ese coño? ¿qué caro? esa es no vale mucho hostia claro te da tiempo te da tiempo te da tiempo copia dale bueno F cuidado el hit ojo ¿tienen más? ¿te sobra? aún quedando recuerda cuidado yo no intenté ir a la altura ¿eh bro? ya, ya ¿te construyes? qué buena qué buena inteligente ese tocho lo que acabo de hacer estocho 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 yo yo ha sido muy buena bro adiós Gracias por ver el video.